La situación padres-hijos será lo que se sabe desde siempre. Los padres son los procreadores de los hijos y los educadores de los hijos. Pero quizás lo que llamó la atención fue lo que hoy será el fundamento y el plato cierto de lo que digamos. Lo que llamó la atención fue la antropología, la visión del hombre mejor, la antroposición, que está debajo de lo que dijimos el otro día. Se trata de que el ser humano es el animal más desvalido de todos. Decíamos que llega inmaduro, que tal, de tal manera que somos infantes, gran parte de nuestra vida, desde luego, durante años y años, al principio de nuestra vida. Y dijimos que esta prenaturez en la cual llegamos al mundo es totalmente previdencial, puesto que el hecho de llegar sin terminar, de llegar sin dejar hechos, nos da a nuestros padres y a nuestro ambiente la posibilidad y la obligación de transmitirnos todo aquello que nuestros padres poseen ya por madurez y por herencia humana. Esto quiere decir que el mundo que llega a esta vida llega con las manos abiertas y que viene para ser hombre como tarea de sí mismo. Y que si no lo que tenemos, toda la cultura que tenemos en las manos los educadores es de obrirse movilidad de viejo sin apenas haber empezado la tarea de ser hombre. La educación, por tanto, consiste en aprovechar los años tibios y calientes del mundo de la familia para transmitir al niño aquello que los animales todavía no saben hacer y que lo hacen solamente a través de la cadena genética del instinto durante cientos de miles de años van grabando poco a poco sus experiencias. Nosotros nos las transmitimos directamente de palabra o por escrito. Con lo cual, el adelanto de un hombre como animal es cada vez más exponencial, crece de forma geométrica. Pero, también sucede algo así. Como el hombre viene tan necesitado, está más mal preparado que los animales y, por tanto, si le falta la educación al hombre, el hombre quedará mucho más desamparado que los animales. Es evidencial que no hay animal inmaduro porque sí tenemos tiempo para darle, para imprimir en su inmadura, en su pierna carne, con tantísimas cosas que le queremos imprimir. Pero si no se las imprimimos, es que no queda mendigando toda la vida. Y es lo que no sabíamos, parece. Pero la gran biología moderna nos ha dicho. Lo que no se le da, le creamos agujeros en los cimientos, de forma que, más adelante, cuanto más crezca, peor para él. Porque la torre que va levantando para arriba, va presionando sobre los agujeros de su formación, y hoy en día se vive la torre y toda la homunía, toda la antropología propia del hombre está en gestión. Así pues, aquellos padres que, a lo mejor, pueden salir a hacer nacer un hijo, y pues, como los animales, así. Y a lo mejor incluso le han dado en un hogar caliente, aquí están ya en el principio de la humanidad. Pero en este hogar, no le han dado porque no han sabido, o porque no han querido, o porque no han podido, el poder, ya saben lo que significa, que la sociedad de hoy nos tiene, a los padres, les tiene alejados de la familia, o porque no han podido transmitir el patrimonio humano, que era específico para aquel hombre, diferente para cada hombre, para estos padres, padre y la madre, para conocer la diversidad de los niños y sus hijos. Si los padres no transmiten la riqueza humana a sus hijos, estos crecen anormalmente. Luego sucede, que en la mayoría de edad, o cuando ya han crecido, nos dan la sorpresa de que gente muy formada, a veces especialistas grandes en términos o en ciencias humanas, tienen agujeros de formación humana, o religiosa, o de transparencia, o de sinceridad, o social, tienen padres humanos que arruinan la transistencia, y esto depende de la formación dada por los padres. Y por tanto, en esa de los padres, que todo aquello que no necesita y no le dan, se acumula como negativa en el niño. El niño que necesita un beso cada día, y uno lo recibe, al cabo de baño son 400 pesos que le dan, y al cabo de diez años son 4.000 pesos que le dan. 4.000 pesos que no se han dado, pueden matar una persona. No creo que no acabamos de ver. Si la niña pusiéramos un tiro encima cada día, al cabo de baño serían 400 kilos, lo deberíamos agachar, nos daría pena. Ya no creo que dos mil kilos de desprecio, de olvido, cada día como no se ve, no nos damos cuenta. Luego, el otro ira hacia la criminalidad, hacia la droga, y un parábamos de un hijo de tan nuevos padres, que los padres han desviado en la vida, muchas veces, que es sencillamente falta de calor en la vida. Y en este aspecto dijimos, y termino la intervención, que los dos son responsables, el padre y la madre, el padre es la previsión del futuro, la madre es la prohibición del pasado. Las herencias de la humanidad nos vienen a través de nuestra madre, y la coordinación de las cosas, la visión global del mundo, la síntesis, la interpretación del mundo es femenina, es global, no se el hombre ve siempre lineal, es temporal, la mujer ve en bloques. Entonces, la madre, nos dice la visión coordenada de la vida. Por tanto, aquellas personas que van por la vida, no saben para qué están, no saben interpretar la vida, no saben conjugar las cosas de la vida, no saben ver en lejanía muchas veces, cómo se van componiendo el monte de cabezas de la vida, estos niños, es que no han tenido madre, lo han tenido evidentemente, los ha voltado por demás. Y esto, esta visión psíquica global de la vida, interpretadora de la vida, esto se llama la visión femenina de la vida que todo hombre necesita, porque es un hombre más hermoso que daño. La capacidad de interpretar la vida y de saber que todo tiene sentido, que se le da la madre, se llama desde siempre religión. Por tanto, de la falta de visión del mundo, tiene la culpa las mujeres hoy. Y de que las mujeres tengan la culpa, tienen la culpa los maridos, porque tienen las mujeres marginadas. Con lo cual, hemos dicho que la familia funciona mal, por falta de responsabilidad del marido, que siempre está atacado, a ver arrinconado a la mujer, y por falta de responsabilidad de la mujer, que muchas veces, no se ha dado cuenta de que ella es, la transmisora de los grandes valores de la vida. La actividad polar en la vida de una persona, la pone la mujer siempre. La orientación por el medio de los adaptantes de la vida, la pone siempre la mujer. Y la capacidad de interpretar las cosas en conjunto, es feminina. Pero esta es la visión de Dios justamente. Esta es la religión. Hoy lo diremos todavía, con otras palabras. Dicho esto, pasamos a un segundo y otro, que ustedes pidieron que se tocan. Y es el tema de la educación para el matrimonio. Yo había puesto un tema un poquito más general, educación para el futuro, y es lo que haré, por lo menos en la primera parte, pero ya que ustedes me pidieron la orientación para el matrimonio, vamos a derivar expresamente hacia el matrimonio. Pero, el mismo papel que tienen ustedes en la mano, es una introducción. La familia tiene la educación de formar para el futuro. Y una de las formaciones es la formación en el amor que conduce hasta el matrimonio. Por tanto, si hablamos de matrimonio, hablamos de una parte solamente, de una especie de educación, una familia, pues la educación es mucho más alta. Vuelvo a indicar en la bibliografía el libro del otro día. No hay gente de contarlo y leerlo, aunque es difícil de leer, y como verán, bueno, no lo indice, ya les dije que todos los papeles son buenos, los artículos son buenos, pero el que he usado yo, y que ustedes van a usar, si les parece, es el de la página 107, de Arthur Krik, los valores religiosos en la familia. Los valores religiosos. En la, en el conjunto de valores religiosos, estudiaremos la formación en el amor, y la formación para el matrimonio. Pero evidentemente tengo que repetir que las familias que educaran a sus hijos exclusivamente para el matrimonio, se quitan a Dios. El matrimonio es una de tantas salidas de la familia hacia el futuro. Uno puede tener futuro sin casarse, y puede no tenerlo casándose. Uno puede no tener futuro sin casarse, y puede no tenerlo casándose. Depende de cada uno. Hay que insistir, nadie es igual. Dios no repite jamás una persona. Las almas, si seguimos a Platón, están creadas para cada uno en especial. Y por tanto no basta que una madre engendrá cuatro hijos y por igual los eduque. Cada uno de los cuatro hijos, si la madre es buena y el padre también, son absolutamente diferentes. Y es la mayor injusticia del mundo tratarnos por igual. Y claro, cuando resulta que no tenemos tiempo, sobre todo, como dije el otro día, si la familia trabaja afuera, y el padre está buscando el pan de cada día, y la mujer está afuera también buscando el pan de cada uno en una cierta comunidad de la casa, y está claro, que los padres, padre y madre, no tienen tiempo para educar al niño, y menos, para conocer las cualidades de cada niño. Entonces, no está bien eso. Termino a hacer. Aquí todos comen el marismo, lo cual va muy bien. Aquí todos aprenden el marismo, lo cual ya va muy bien. Aquí todos siento el marismo, peor que la vida. Aquí todos creen igual, el desastre. Si el otro pasa dos y nos creen igual, uno de los dos se equivoca. O los dos. Pero los dos no ciertas, ciertas. No es percibido por cada hombre, en la personalidad del hombre. Y la personalidad del hombre, es totalmente diferente. La forma sustancial del cuerpo, que es el alma, siguiendo Aristóteles, que no hay parte de seguirlo, tiene la forma especial, y particular, y sustancial del cuerpo, que es creada de él y para el cuerpo. O sea, aquí lo que se utiliza, fundamental de la personalidad, está creado para cada uno de nosotros, al río. Los padres deben saberlo. Por tanto, la monstruosidad consiste en educar, y crear, y hacer crecer, a todos por igual. Así pues, si democracia significa, que todos los iguales, han de ser tratados iguales, también significa, que los desiguales, han de ser tratados desiguales, y somos todos desiguales. Todos somos desiguales. Y si somos iguales, esto nos han educado mal. Dios no repite jamás la personalidad. Y en dicho esto, vamos a la educación para el amor. Vamos primero, como lo volvía, y como hace, en la base antropológica. Educar para el amor, no es una forma de educación, que es la única libertad. El hombre que no sabe amar, no es hombre. Lo sabemos olvidar demasiado. Tenemos hombres que saben gobernar la sociedad, que saben ser sacerdotes, que saben orar, que saben ir a misa, y que no saben ser hombres. Entonces, todo lo que he dicho antes de esto, es mentira siempre. Si el hombre no es hombre, todo lo demás es falso. Un político que no es hombre, está en la misma. Un raccordó que no es hombre, debería retirarse inmediatamente. Y un, cuando lo remisa, un santo, que no fuera hombre, debería decirlo claramente, porque traición. Somos hombres, y nuestra tarea consiste en ser hombres. Todo lo demás, pues contorno, o ayuda a lograrlo. Seremos juzgados como hombres, y nada más. que el hijo del hombre, no va a juzgar, no es juzgar, no es juzgar, no es juzgar. Durante siglos, en nombre de la religión, fijémonos que barbaña, hemos educado todo menos a hombre. Por esto, cuando estamos en la tierra, 5.000 millones, diógenos estaría junto a con su lampara, a ver si encuentra uno, entre los 5.000 millones, si no nos encontrara en Grecia, cuando era un millón y medio, por eso, entre 5.000 millones, no aparezcan uno, pues uno tiene la impresión, de que no aparecería uno. Lo sabemos todos, somos creyentes hasta arriba, a veces incluso conservadores entre ellos, no sabemos los concilios de memoria, sabemos los atributos de las personas y la unidad de Dios. ¿Y cómo nos fallamos? Y justamente Cristo vino a enseñarnos a ser hombres. Dios, con nosotros, significa que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿Y esto está explicado? El hombre que nos llega a Dios, nos llega a hombre. Cuando hay un hombre que está en el interior de su vida, la divinidad, le haces traído a la raíz de la humanidad, un hombre sin Dios no es hombre. Esta es nuestra grandeza, que no somos nosotros el ser de nosotros mismos. Somos de tal categoría, que para ser el que hemos de ser, necesitamos el ser absoluto que es Dios. Y por debajo de Dios, el hombre no puede morir. O pones la meta en Dios y te puedes morir, o la pones más debajo de Él y te desintegras siempre. La formación y familia deben tener esto muy claro, sobre todo si quieres que hacia arriba, hacia adelante, hacia el futuro, los hombres salgan sanos y preparados. Y conviene que lleguemos, aunque parece que no sé por qué, no lo mueve tanto, que hasta hacer un hombre santo, no hay que darle religión, hay que darle ondilla. Y ahora diré que justamente la religión cristiana, ahí está la religión. Cristo no vino para poner el remate a nada. Cristo vino para ser fundamento de todo, que es muy diferente. Como si los sacramentos o la iglesia, o ser cristiano fuera la chimenea de una casa, que cada uno se la hace a su madera, y luego con la chimenea o no se lo ponen. Esto no es cristiano. O sea, musulmán o sintoísta cristiano una vez, absolutamente cristiano significa que a la base del cimiento del hombre está Dios sosteniendo a lo todo. Y que por tanto, si el hombre no se empieza a edificar sobre un cimiento absolutamente seguro, este hombre, aunque sea papa o confiara, no se quiere tomar. Que se ha dado ya el caso. En todos los estamentos se han dado hombres que no son hombres. Y que abran tan solo en la cabeza cosas, pero que la cabeza de Dios no es de hombres. Entonces, una familia debe empezar por aquí. A formar, y justamente aquí tenemos que para los escocinos, a formar para el amor. El hombre ha venido para desembocar en Dios, o para que Dios le sostenga toda su estructura. Y Dios es el amor. Se ha olvidado demasiado de la primera carta de Santana. Dios cálpase. El amor es Dios. Luego, educando al niño para que sepa amar, no tengo para que decir que había que usar el micinónimo, hoy con el micinónimo de este verbo, amar. Los animales se aman por lo mismo. Eso demuestra cómo ve el hombre al hombre, cuánto de los animales se aman. Los animales se aman. Los jóvenes se aman a la hora del río. El niño ama a tres cada día. Esto no se llama amar en ningún diccionario del mundo. Por eso es mucho más serio. No se pueden prostituir las palabras, las prostituimos casi todas. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando en una película de amor ya hay sexo, somos. Llega del sexo sin ninguna clase de lo que hay. Absolutamente. Dios es amor. Significa que el amor, cuando el amor, automáticamente se reparte por todo. Dios lo es todo. Y Dios es amor. Y el amor es Dios. El amor es trascendental, como Dios. El amor es infinito, como Dios. El amor no tiene fronteras como Dios. El amor es darse como Dios. Darse. No se derrama. Toda la creación es Dios que se da. La familia es Dios que se da. La vida es Dios que se da. El amor es Dios que se da. Luego, educar a los niños para el amor, es educarlos para lo que Dios quiere, para Dios. En cambio, educarlos para la religión, otra palabra muy prostituida, no es educarlos para ellos. El niño que no ha sido educado para ser hombre y es llevado a misa, está siendo traicionado. No puede ir a misa. El niño que no sabe por dónde se va hacia el hombre, no puede recibir sacramentos, porque son valiosos los sacramentos. Y ellos, a los cristianos de hoy, a los de ayer, empeñados, en meter en la cabeza, comer y vivir las ideas religiosas, la misa, y las prácticas religiosas. El niño, del cual no se han preocupado, no se preocupan para nada. Los de la verdad de la guardería, los de la verdad de la colegio, hacen que la parroquia les enseñe las cosas de Dios y las familias. Quedó claro el otro día que todas las parroquias del mundo no pueden hacer lo que hace una madre, si la madre es buena. Si la madre es buena. Y todas las guarderías, juntas, un año de guarderías, hacen lo que hace un día de familia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya lo decimos también, la culpa es de la sociedad. Lo cual quiere decir que nos hemos de preocupar de arreglar rápidamente esta sociedad que nos mata y nos ahorra, evidentemente, pero no arreglar otra. Se ir cambiando el Senado y el Parlamento. Claro. No. Hay una solución, una sola solución. Para cambiar la sociedad mundial que está en el tema, lo que da más remedio que preparar las futuras generaciones. Se termina. Y en vez de darles tantas cosas artificiales que distraen, hay mucha gente que gracias a las misas que oye se dispensa de ser hombre. Se se prepara con Dios a un último. Hay mucha gente que gracias a los sacramentos que recibe cuantiliza su conciencia pecadora. Eso no se puede hacer. No hay que restar espaldas a toda la humanidad y se entiende directamente con Dios y en el dañado está. Con los de todos somos, lo hemos creído y lo vamos a entender a Dios. Pero no nos arreglamos de las consecuencias. Hay que formar para el amor. Formamos pues la base y empecemos con el tema del amor. Y antes de todo, quisimos recordar como ya dije el otro día que esta palabra que amor ahora con ustedes aquí igual Dios. Dios, falta de Dios es el amor. Esta es la única vez en que el amor y los que son sinónimos se puede usar amor en todo su sentido. El amor siempre se va a ser mental. Aún el amor humano, aún el amor humano, porque no viene a ser el amor. Y este amor es el fundamento y por tanto, también Dios y a la vez es nieta, es el fin, y el fin, como Dios del hombre. Por tanto, fundamenta, y me fundamento en meta del hombre que tantas veces como el hijo. si los padres sin familia se dedican a al muñejo que tienen al vino a ponerle capirotes, porque no hay que el muñejo tenga capirotes, referimos a los 20 años con la misma estatura, o sea, cuando nació con capirotes, será la diferencia. Terminació de 4 años y como verán se ha empezado a día con muchas muñejos de la política, la de la religiosa, la de la cultural, la de la matemáticas y la de la ciencia que no como hombre no ha crecido a los 20 años será el mismo que nació con capirotes. Esto es lo que sucede es amistó lo contrario de los padres de la obligación de hacer presiones de derechos de los hermanitos de la vida pues cada vez más hasta que desnudo de la caña. Y en la tarea de la familia no es adornar la cabeza del niño. Es sutil de poderle de material que le transforme el hombre. La transformación del hombre no es automática, no. El siniestro feliz de los tiempos de los sueños y el resultado. Un niño en un bosque abandonado solo no crece como toca, como animal si que crece, como hombre no crece, pero totalmente de palpearado. El patrimonio humano es indispensable, no lo. La familia que no diga a cada uno de sus hijos a que no de sus apetentes lo prepara para toda la vida que está tradicionando el deber de la familia. Y aquella familia que se pregunta y se pregunta cuando educaremos a Juan que esa y que estos apetentes que son diferentes de los hijos cuando lo educaremos y van dando levantarse y van haciendo crecer desde abajo para arriba, ahí cuando no le hagan digamos de momento de cosas trascendentales este niño crecerá. Para un hombre sereno y bien nuestros hijos de los hijos. Por tanto, para aquellos que todavía tienen residuos y recuerdos y no estar desde el pasado, por tanto, recordemos que nosotros fuimos educados de otra manera y nuestro padre no se equivocara. porque el mundo era cristiano en nuestros hijos. Cristiano en la forma de ser cristiano. Lo respiro, como he dicho tantas veces, que en la familia nuestra y en la del tío y en la del abuelo y en la de la abuela y de mi pueblo y de quien sea se hacían las mismas cosas. Porque el otro día iba a pasar un fin de semana con la familia B porque también iba a misa en la familia B. Hoy no es como el segundo. Y el otro día iba a pasar de los abuelos a comer el viernes al finito de la escuela. Y el caso de los abuelos bendecían la misa como en nuestra casa. Marios con la familia se soltaba y el caldo del mundo se soltaba y el caldo del mundo que le bastaría a nosotros el caldo del mundo era cristiano. Y no había sumergido por dentro de los padres bastaba con que dejaban que el mundo empapara su hijo y crecía ya la modalidad de comunicación a la medida del tiempo evidentemente. Y por tanto rápidamente se colgía uno que ya en la sociedad crecía como hombre y se le ponían los partidos de cienciantes de cristiano. Hacían bien. Y hoy no. Hoy ya los experimentos que tenemos a la vista y los resultados nos advierten seriamente y a la forma se entrega una formación religiosa que empieza por el hombre por los cimientos que por otra parte estos cimientos que son eternos hoy son absolutamente indispensables porque cuando estamos en el final de cultura y este final de cultura está identificado de otra forma y se linde podemos recordar todos los educadores que además de que educamos mal cuando educamos por los capiletes podemos también educar mal cuando educamos como hemos sido educados los padres de los educadores los maestros deben saber y eso no lo saben todavía no lo saben y suena mostruosidad de saber los maestros enseñan a los niños y las clases como si estos niños que les están escuchando hubieran de olvidar durante 20 años el mundo del profesor y el profesor ha de saber y el padre también que durante 20 años este mundo nuestro no existirá no existirá hasta un final de cultura no están invadiendo las corrientes del futuro se renueva todo por tanto aquel que duca a su hijo para él lo está matando porque mañana no será hoy les podemos educar a tu hijo para conviviar sobre la tierra como nosotros y supieras sin embargo que a partir del año 2000 los habitantes de la tierra viajarán por dentro de la tierra entonces aquellos niños que hayan sido educados para caminar por la tierra cuando llegue el año 2000 se hundirán en el mar se morirán ahogados en el agua nos damos cuenta y nos podían apuntarse en el fin luego todos aquellos que educan cómodamente votando al sector de la tierra al niño como si el mundo del niño de mañana entre años ha de ser el mundo que viene hacia el mundo de hoy le están matando este niño estará despropis estos niños que estamos educando sin pensar en el futuro tocarán con el futuro para el cual no tendría ninguna preparación y el futuro se los correrá ya ustedes un ejemplo ya está sucediendo nuestra juventud en el 90% está siendo comida por el futuro no está mejorando por el futuro estos niños se salgan 6 o 7 de cada generación no más el futuro se las con de actividad es bandana de la juventud porque está mal formada lo que ya no está muy formada para hoy entonces hoy mismo mañana mañana no será común los niños que salen de las tierras perfectamente equipados para el mundo como el ministro estas son las que sucumbirán mañana no valdrán para nada el mundo del ministro ya no sirve ya no existe así que el padre y la madre deben saber en familia primero se han de preguntar ¿cuándo es la ruta de sus hijos y segundo ¿cuándo les prepararemos para el día de mañana que no es el tema de hoy pero si en cierta forma general y tercero que lo que interesa fundamentalmente es equipar al hombre hacer un hombre no tengan prisa nadie para el tema religioso pero cuando le hablaremos de la Eucaristía ¿a quién? a mi hijo quien es tu hijo si no has educado el hombre entre un hijo es un banco y ahora de la Eucaristía es un banco el hombre para ser cristianos hay que andar a ver empezado la carrera de hombre será quizá un hombre no un rey humano vamos pensar si lo esencial es cuidar al hombre y el hombre es el hombre pasamos unas cuantas cosas el hombre es sinceridad es convivencia es optimismo es planificación de futuro digamos la palabra el hombre es esencialmente amor el hombre aquel que creado en el amor claro he dicho en la dirección del otro día aquel que creado en el amor va con la vida repartiendo amor somos personas y la persona se logra dándose ya tenemos toda la primera vida junto a la palabra amor es que donde se forme el fundamento pongamos otra vez aquí a la nota no tenerlo en vista que está allí usted no tiene una vertencia que es darse cosa que la cuidamos en el delito y después vamos a misa y al salir de misa pegamos tiros y una de las dos cosas no funcionan el delito amor es darse no chupar no chupar es un individuo los individuos engordan por lo que chupan la persona engorda y crece por lo que da pero la capacidad de dar es la capacidad de crecer el egoísta el que nunca da no es nadie no es nadie es un pozo seco no tiene profundidad el hombre grande el que crece de verdad crece en la medida en que es capaz de dar no solamente dar claro noten que el educador porque el que es educador es un educador y tanto ama por eso es tan delicado a la educación pagada por eso justamente hay cantidad de gente que enseña por lo que corra no de mal por eso los padres son los primeros inactivos enseñadores porque lo hacen gratuitamente es decir por amor todo aquel en que con dinero se paga es sospechoso el dinero sospechoso es una cosa lo que con dinero se paga es que se puede pagar con dinero y eso es muy malo lo que vale es lo que no se puede pagar con dinero eso es muy malo cuando alguien dice yo a mi madre jamás le agradeceré es que ha cobrado con dinero esto es tal buraco ahora alguien dice yo a mi me enseñaron muchas cosas pero la fundamental me la enseñaron esto está perdido pero no es que lo enseñaron al hombre hay que enseñarle a darse es exactamente lo que hace lo contrario que hace nuestra sociedad actual con forma de muerte nuestra sociedad se retira en sí misma no hace más que recibir el egoísmo es la clínica del mundo pero mañana no será así mañana cuando hayamos superado este punto muerto tan largo que estamos pasando y padeciendo mañana el mundo volverá a ser volverá a empezar a ser como tantas veces ha sido el mundo capaz de dar entonces lo que nos va a hacer es alegría educación alegría presencia cordialidad pero sobre todo lo que hace crecer una persona lo que hace que un hombre sea hombre no es tanto lo que da dar cuanto dar sé el sé es fundamental y por eso el educador que da educación pero al dar educación no se da en la educación es mal educador y a la larga no da resultados el niño sabrá matemáticas pero no sabrá qué hacer con las matemáticas eso está pasando el niño será médico pero no será feliz o no médico el niño será creyente pero no se acercará a Dios el niño será sacerdote a lo mejor pero será un sacerdote destino de tal pero por lo tanto no lo será el hombre solamente tiene dimensión cuando es capaz de dar sé y dar sé es todo lo que uno es sin pedir nada cuenta claro es que sí te lo das y apunta pibes y has jodado como decía Jesucristo cuando tú no pides nada a cambio de lo que das es cuando podemos pensar que estás dando bien pues es urgente que busquemos a la juventud para darse y quédense en la palabra que he dicho antes de diccionario la maldicha amor que significa el amor que te aprovechas cuanto puedes hoy viene en la prensa el caso de una señora que han aprendido a tromparlo en la policía con su discurso o no el amor donde el chico trompá a los candidatos y les roban dinero eso es hacer el amor y trompá a los candidatos toda la prensa hacer el amor nos lo meten en la palabra que significa algo hacer el amor no es hay unos que hacer el amor hay lo debido el ser justamente es sacar el culo al decir es horrible y nos vamos a encontrar desde la vida y por este hecho solo es mirar lo que sigamos vivos una sociedad de hombres que no son hombres no puede mantenerse y no son los hombres mejor no que a todos le dan por la vida diciendo oh si yo amo y como amo pues cada día me apuesto no son nada bien esto es amar te no amar cuidado es egoísmo es hacia mi cosa que veo que la quiero para mi sacarle un culo a la vida esta vida es la única que vale la pena cuanto a este semilla nada cuando lo han dejado destruir todas las barbaridades son posibles me pareció para el que le decía cuando lo han dejado destruir todas las barbaridades son posibles claro lo que se desespera es ojalá represe en la medida en que es capaz de darse voy a empezar con los niños pequeños a enseñarles a darse y en vez de dejarse cuando se pelean o en vez de no intervenir o intervenir enérgicamente sin explicar hay que luego porque poco a poco que no sepa desprenderse de sus cosas aunque sean suyas y darlas a los humanos o al vecino o al compañero de tu padre o a quien sea o al pobre por ejemplo el hombre es lo que es capaz de darse de darse no solamente de dar de darse y es claro lo que puse una vez en un genito que es muy fácil yo puse este libro les digo se lo ha regalado a ustedes que se van a maravillársela como se lo ha regalado el genito es un estudio ¿no es? ¿no es? que es un tonto de mí lo que puedo dar es un tonto de la realidad lo que no puedo dar no es mío que es de mío lo que puedo dar no está distinto lo más mío que yo tengo es lo que puedo dar y te voy a dar atrás como son los tres cuentos y yo ni lo que me puedo dar eso es amar 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 no es chupar del otro no es sacar de partido al otro no es situarse en la vida para chupar de la vida amar es darse no es que darse crea enseguida sociedad puesto que uno en vez ya lo podemos pintar aquí está en el otro como sabemos el un mundo alrededor de un mundo que lo rodea pero usted en la pandemia aquí al momento se da cuenta de una cosa curiosísima y es que el mundo que no se envuelve es el cuadrado existencial nuestro se acuerdan que lo dicen o sea todo aquello que nos envuelve ustedes para mí las circunstancias el calor de la sala o la alegría de la primavera tan prematura todas estas cosas que nos envuelven son ¿qué son? lo que a mí me falta para ser yo tú eres lo que a mí me falta para ser yo y yo soy lo que a ti te falta para ser tú por esto es que cuando yo te me doy tú creces pero también creo que yo porque al dar tú y mí yo crezco porque te doy o sea que el que recibe engorda y el que da también engorda y es mejor dar que recibir ¿por qué recibir? el que recibe recibe lo que recibe pero el que da recibe tanto como el que recibe más todo el momento de todo lo que ha dado y crece pero la persona que se resiste a darse o genera un poder de esta secretaria y la persona que sin fin se da como Dios y inagotablemente se da este crece siempre por lo tanto cuando yo veo una cosa digo que la cosa se acerca todas las cosas que se acercan como las personas se acercan siempre mendigando tú vas a una persona y le dices me puedes dar tal cosa te puedes acercar más como hemos hecho seguramente todos alguna vez en la vida oye yo no puedo vivir sin ti ¿me vas a decir tú alguna vez? eso es la creación del hombre justamente ahora estamos en el martinio ya me acercó yo no puedo vivir sin ti eso es fundamental cuando alguien descubre que sin alguien a veces es enamoramiento a veces es amistad yo sin ti no puedo vivir directamente mi sentido está vacía sin ti esta dinamación de amor sino que sentidamente dos cosas no solamente yo no puedo vivir sin ti y por lo tanto te quiero volver a no, no yo no puedo vivir sin ti si me diga quiero que me metes sin ti y te me voy a dar esa es la final de que me voy a dar por lo tanto cuando uno me diga de otro no me entera que no te salve sino que el otro lo recibe sin ti y abres las puertas quieres que entre dentro de ti este es el hombre hay un hombre por tanto cualquiera y cualquier circunstancia que no te interesa ahora el hombre cuando se acerca al otro si va como toca con el hombre va siempre mintido me das algo tuyo y sobre todo me dejas que yo te dé aquí cuidarse no significa solamente dar besos algo significa dar un castillo a una bocetada naturalmente que si si el hombre no repimenda y que el padre sentimental no repimenda una bocetera que se crea es la creación del hijo o el crecimiento del hijo darse significa granita ni me peste lágrimas del corazón seré capaz de tenerte en casa encerrado un día sin que falta bien pero es impeniente o decirle al amigo cuatro regales darse significa ni al amigo ni escúchame estás yendo mal eso era de carrera y disfruté lo más que te apuesta en la baralla eso es decir eso es darse darse puede significar rasgarse la carne de puro dolor o arrañarse de arriba abajo para decir una verdad o despertar la consciencia de una persona que va a dormir así por tanto hay que formar fundamentalmente en el amor y el amor es enseñar al hombre a darse porque en la medida en que será tú al otro y el otro a ti los dos creces y por tanto cuando vayas hacia Dios te das cuenta que es el espectáculo de la eternidad empezada en la tierra te das cuenta de que la marcha de la humanidad donde vamos millones de personas avanzando hacia Dios cuanto más avanzamos hacia Dios más sucede una cosa curiosísima y es que cuanto más yo me acerco a Dios más tengo yo de los demás y más tienen los demás de mí cuando empezamos yo era yo con el gargantito y con el otro gargantito y tanto yo pero en la vida nos cruzamos luego de la vida y avanzamos tú tienes ya más de mí que yo mismo y yo tengo más de ti que yo mismo con el fuego para olvidar al fondo nos encaricamos unos milanos decimos oye es que las parciales que tienes tú son las mías no te dirás que las que que son las mías exactamente entonces el fincio final no es el fincio final tú de hambre me diste y de comer me diste lo que yo te salva a mí lo que yo vi me diste y de comer porque el hambriento al cual yo di pan el pan que era mío lo tiene el hambriento y es que me salva lo que a mí me salva es lo que yo he dado lo que no tengo justamente así que el pan mío lo pasas tú por mi vez y tú vas con un pan mío y te salvas y yo voy con un pan tuyo y tú te salvas porque yo estoy siendo el que soy gracias al pan que tú me has dado porque al final concluimos en la eternidad y nos decimos si yo soy yo claro yo estoy ante Dios en el cielo si cabello es yo de verdad por primera vez yo soy yo pero el yo que yo soy lo debo a mi padre a mi madre a mis amigos a la radio a la televisión si me han formado a la Santa Madre de Iglesia a los botedales de la Iglesia y de que estoy hecho yo de los demás de los que están entre los demás de mí y de otros con lo cual nos diré el movimiento si yo me veo de mi hermano y mi hermano solo de mí esta es la muerte yo que estás hablando de que yo estoy salvado gracias a lo que tú tienes de mí y tú te salvas gracias a lo que yo tengo de ti esta es la salvación y no la salvación de la eternidad es que os habito de la eternidad y esta es la vida esto quiere decir que el hombre se salvará en la medida en que sepa amar y amar es no chupar sino darse crear personalidad y aquí la escuela del amor que debe nacer en la familia todo lo demás es secundario tan secundario claro para pasar al más de uno pero es que la palabra el uso de la palabra es Dios y lo que todo lo demás es secundario si logramos que al menos crezcan van y posee o sea el amor como el amor es Dios estos niños tienen religión y si el amor no crece en el amor y no se saben dar pues debe ir a sacramentos no siempre y Cristo que es maestro y la intención en esto conocerán que sois míos si recibís muchos sacramentos cada día está en cierto en esto conocerán que sois míos si os amáis que os sabáis que ha sido así esto es cierto el que ama siempre es cristiano y el que no ama nunca es cristiano ya puedo yo tener don de vidas que si lo amo San Pablo capítulo 13 primero de los Corintios ya puedo yo dedicar toda mi hacienda a los pobres sin violencia que si lo amo que si lo amo no es que si lo amo